Un regalo tomado por mi padre y yo para la fecha de domingo de su asociación de los... Hice un buen año para recibir un fumante. Muchas gracias. Y aquí, Patricia. Un vino blanco también, igual que mal. El respeto a Argentina no es un malo. Ustedes ven aquí en el sur de Brasil. Es un fumante y un... Ustedes ven aquí.